Netflix anuncia la fecha de regreso de Dark. Netflix ha tenido un gran éxito con la serie de ficción Dark, la cual cuenta con dos temporadas actualmente y que el 27 de junio estrenará su tercera temporada, tema que ha ido circulando en redes sociales con el hashtag DarkNetflix. Netflix ha lanzado en todo el mundo el tráiler de esta tercera parte de la exitosa serie, una de las más aclamadas de la plataforma audiovisual. Entretenimiento Teleurban